En realidad el libro lo lanzo el 2 de mayo, el libro es Esculpiendo el Futuro, justamente porque a mí no me interesa tanto la tecnología sino los impactos que provoca y ver cómo tenemos que prepararnos desde la educación, desde la sociedad para hacer frente a esto. Lo que dije en la reunión, ver cómo usamos la tecnología para el beneficio de todo el mundo y no ser desplazados por la tecnología. Nosotros venimos con cierto atraso, pero eso no quiere decir que no podamos aplicar pequeñas soluciones. La turbina que yo mostraba, podemos poner turbinas cada 100 metros en la vera del Uruguay y proveer a todo, con excepción del Uruguay, de energía eléctrica gratuita, renovable, sustentable, exportar energía a otros lugares. Hay soluciones que las tenemos en la mano, solo pensarlas e implementarlas.